Estoy grabando. Sí, en la anterior clase hemos terminado comprendiendo en detalle qué es el development board, ya la placa de desarrollo. Hemos entendido qué elementos tiene. Que alguien de ustedes me puede hacer recuerdo que cuando tenemos una placa de este estilo, qué elementos hay importantes. De lo que vimos en la anterior clase. Carolina, cuando tienes una carta de desarrollo de este tipo, ¿qué podemos decir? ¿Qué elementos podemos acordarnos? Ok, vamos a tener el CPU, vamos a tener un clock, vamos a tener los sensores, vamos a tener lo que sea, por ejemplo, las periféricas, ¿no? Vamos a tener, bueno, puedo explicar lo de los videos también, porque también tendríamos una RAM, una ALU. Ya, ahorita, esto está bien, Carolina. Ahorita me has escrito muchas cosas, pero que están acá adentro, ¿ya? Entonces, cuando tenemos nuestro, nuestra carta de desarrollo, el CPU, tenemos el microcontrolador, ¿ya? O un chip, ¿ya? Y dentro del microcontrolador, dentro del chip, acá está el CPU, el cerebro. Por acá adentro está un montón de periféricas. ¿Qué más has dicho? Dentro del CPU, dentro del CPU está el ALU, ¿ya? Entonces, tienes el microcontrolador o el chip, y dentro de todo eso está lo que me has dicho, ¿ok? Muy bien. Esto, esto, algunas cosas de acá. ¿Te recuerdas, Carolina, o alguna otra persona? Para que nosotros nos conectemos por cable a una computadora y logremos meter en la memoria del chip nuestro programa, ¿qué es necesario? ¿Es por arte de magia? No, ¿verdad? Alguien tiene que colocar, ser capaz de lo que hemos escrito acá, en código, hacer que se comunique y que podamos introducir ese código ahí, ¿ya? Y ese elemento es un debugger y programador. Y el que se encarga, es el que se encarga de meter la memoria acá adentro. Todo lo que hemos escrito en código, meterlo a la memoria del chip. ¿Ok? Son elementos, puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es un development board? Y describir qué elementos importantes hay. Hay el debugger, hay el programador, hay el chip, ¿ya? Dentro del chip está ya en más detalle el CPU, como ha dicho Carolina, está la memoria, están las periféricas, pero todo dentro de acá, acá adentro está eso, ¿ya? Y luego, ¿cómo me comunico con todo lo que está acá adentro? Pregunta no muy complicada, sentido común. ¿Cómo voy a conectar con todos estos elementos de acá? ¿Diego? ¿Rodrigo? Vamos, chicos. Ni Rodrigo ni Diego están en clases. ¿Sabes la programación, ingeniero? Ya, pero ¿cómo te conectas físicamente? Físicamente yo quiero manejar un motor. ¿Cómo vas a conectar el motor? Con las entradas y las salidas. Con las entradas y salidas que están en un sacadilla. Estos de acá son entradas donde vamos a conectar los cables. Y estos cables o estas entradas están conectados a lo que vendrían a ser distintas partes, pines del microcontrolador. Y esos pines están conectados internamente a todo lo que está acá adentro. También recordar que a veces tenemos por acá cristales. Ya, que son clocks externos. Ya, esto vamos a orientar después, que es un cristal. Son clocks externos. Por acá adentro hay un clock. Ya, pero este clock externo es mucho mejor que el que está acá. Entonces, si queremos algo más de punta, más preciso, utilizamos un cristal externo. También, como esto es de block on boards para hacer desarrollo, hay LEDs. En este de acá las LEDs no se ve, pero creo que estaban por acá. Hay LEDs de prueba. Hay botones. Ya, que nosotros podríamos conectar, podría conectar yo una LED acá. Podría conectar acá un botón. Ya, pero la placa ya, esta placa ya me ofrece una LED acá incorporada. Entonces, cuando quiero hacer test, cuando queramos aprender, pues utilizo esta LED nomás. ¿Para qué voy a conectar otra? Si ya me tiene, hay una. Si quiero hacer, quiero aprender cómo utilizar un botón, en vez de conectar un botón y tener otro botón externo. ¿Para qué voy a hacer otro? Si ya tengo acá, ¿no? Pero solamente tiene uno. Este de acá es un reset. Entonces, pero si necesito dos, pues ya estoy obligado, ¿no? Si necesito tres, estoy obligado. Si necesito acá, este tiene tres LEDs. Si necesito tres, ya estoy obligado de hacer todo. Si necesito más de tres LEDs, ya necesito conectar otras LEDs. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante había? A ver, vamos, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Tic, tac. Este era. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos todos los elementos que he mencionado. Eh. No, no, no. Carolina. Carolina, Carolina. Ok. Ojo, ya esto puede ser una pregunta típica de examen, ¿ya? Repito, esto que es importante que van a utilizar mucho en los TPs, en los laboratorios. ¿Cómo sé? ¿Cómo voy a saber? Yo tengo esto de acá, un chip negro, que adentro tiene muchas cosas que habíamos citado con Carolina. ¿Cómo sé dónde me conecto? Ok. Esto de acá, a quién se conecta, a qué parte adentro, este de acá, a qué parte de adentro se conecta, ¿ya? ¿Cómo sé cuáles son las conexiones? Es con el pinout. Acá hay esa información también, ¿ya? Pero más visible es en el pinout. Y el pinout es un documento de este estilo, ¿ya? En el cual se muestran justamente estas conexiones donde vamos a nosotros meter cables, ¿ya? Y en función de dónde yo conecte, digamos, a este de acá, puerto 3, pin 0, voy a poder conectarme a este módulo o a este módulo. O a este módulo, que es un SPI, es para poder comunicar con un sensor. O simplemente GPIO, simplemente encender una LED o conectar un botón. GPIO es lo básico, bueno, lo básico vamos a ver, es 0 y 1 nada más, ¿no? Entonces, a través de esto de acá, me puedo conectar a varias cosas, pero no al mismo tiempo. En algún momento yo voy a elegir, ah, quiero SPI, quiero comunicarme con un sensor, entonces voy a utilizar esta, este, este, por acá me voy a conectar y voy a activar el SPI. ¿Ya? Si quiero hacer un botón, pues me voy a, voy a activar el GPIO. ¿A qué me refiero con activar? Tienen que imaginarse que físicamente, físicamente, dentro del chip, lo que se había dicho la anterior vez también. Tengo acá, digamos, un GPIO, tengo por acá un SPI, ¿ya? Y me voy a conectar por un pin que les he mostrado anteriormente. Ya no sé cualquiera, pero estoy hablando cualquiera, por acá, digamos, me voy a conectar. ¿Por qué? Porque este tiene acceso a un GPIO internamente y tiene acceso a un SPI internamente. Y por programación, yo voy a activar esto de acá cuando quiero un SPI, o por programación, yo voy a activar esto cuando yo quiero un GPIO, ¿no? Simplemente voy a hacer un circuito abierto acá para que se anule y un circuito cerrado acá para que se active el SPI, ¿no? Por programación. ¿Ya? Entonces esas cosas, eh, ya tienen que estar más claro. Estoy repitiendo lo de la anterior vez al último, por si hay cosas que no se han entendido. Ok. ¿Alguna duda más de lo que es el board? Ok. Ahora, vamos a hacer un zoom del board. Tenemos el board, tenemos varios elementos. Obviamente el elemento que más nos interesa es el microcontrolador. Ok. Y vemos qué es lo que hay dentro del microcontrolador. Y acá retomo lo que ha dicho Carolina, que era muy correcto, que tenemos un cerebro. ¿Ya? Este cerebro se le llama a veces procesador, a veces el CPU del microcontrolador, a veces el core. ¿Ya? A veces es un poco ambivo. Ok. Pero la idea es que es el cerebro del microcontrolador del chip. Y luego tenemos lo que eso sí ya tienen que dominar. ¿Ya? Porque he repetido un montón de veces. Y es que estas cosas no están entendiendo. Tienen que meter pilas porque después vienen más, 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 más términos. Vienen lo que son las periféricas. Acá tengo una periférica que es todo lo que es análogo. ¿No? Podemos leer que hay una DC, hay un DAC. ¿Ya? Tenemos todo lo que es timers. ¿Ya? Acá hay dos de 16 bits. ¿Ya? Otros timers de otros tipos. Timers, análogos, EOS, input, output. Les había dicho que es lo mismo que GPIO. ¿Ya? Acá todo lo que es conectividad. Esto lo que es comunicación. ¿Ya? Fíjense. SPI, CAN, USART, que es lo parecido a UART o el P-UART. Entonces, todos estos que voy a poner en amarillo. TAC, comunicación, conectividad, perdón. GPIO, timer, análogo, etcétera. Todos estos son periféricas y están dentro del chip. Acompañando al cerebro que maneja todo. ¿Ok? ¿Ya? Hasta acá espero que esté bien claro. Acá bien importante lo que tenemos. La RAM, que es la memoria. ¿Ok? Periféricos, memoria, cerebro. ¿Ya? Ahora, esto lo estoy repitiendo. ¿Ya? Tal vez al principio no entra muy fácil. Por eso repito. Ahora voy a hacer un zoom al CPU, al procesador, al core. ¿Ya? Dentro de este procesador que está, el procesador está acá dentro. ¿No? ¿Ya? Ahora, dentro de esto hay cosas más en detalle. ¿Ok? Hay un ALU. ¿Ok? Justamente eso es un poco ambiguo. Dentro y dentro del CPU, en este caso el CPU tiene este nombre, Cortex M4. El core. Lo nuevo, lo nuevo que vamos a introducir, es que hay una manera de pensar. ¿Ya? Una manera. De pensar. Y esa manera de pensar. Esa manera en que se va a hacer los cálculos. Manera de pensar. Acá pongámosle también. Una manera de calcular. ¿Ya? Esa manera de pensar, esa manera de calcular, se le llama arquitectura. ¿Ok? Y la arquitectura acá es un ARMV7M. ¿Ya? Esta arquitectura engloba todo lo que, cómo piensa este procesador, cómo hace los cálculos. Va a agarrar bits de 8 bits, de 32 bits. Cómo hace las sumas, cómo hace las multiplicaciones. Porque no todos hacen de la misma manera. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que los que, todos ustedes manejan ya inglés. ¿Ya? Los que tienen un buen inglés. Y los que tal vez hablan francés o alemán. ¿Ya? O algún otro idioma. Entienden que la manera de pensar en otro idioma es diferente que en español. ¿No? No se traduce las cosas. Para empezar, nos hacen traducciones literales. Es otra manera justamente de pensar. Por ejemplo, el alemán es mucho más específico, más preciso. ¿Ya? Hay muchos más matices en el alemán. Puedes decir una cosa de diferentes maneras. Entonces, tiene una manera de pensar diferente. Entonces, de la misma manera, esta arquitectura en diferentes chips tienen maneras de pensar diferente. Y eso llamamos arquitectura. Entonces, con esto quiero introducir lo que es la arquitectura. Y también mostrarles cómo indagamos en las, en, digamos, tenemos este DevLohumbore y cómo vamos a indagar para encontrar cuáles son los nombres precisos del microcontrolador. Nombres precisos del, 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 del core. ¿Ya? Y nombre preciso del arquitectura. ¿Ya? Entonces hagamos ese ejercicio. Ah, sí, hagamos ese ejercicio donde estamos. Ya. Ya. Tengo atención. Ya. Ustedes van a hacer algo similar. Compartir pantalla. Ya. 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 Fíjense. estoy agarrando la placa que les he mostrado en el slide ya, esa placa tiene este nombre, el nombre del board, el nombre de la placa ya, no del microcontrolador, tiene este nombre, núcleo L4 L5, etc. ¿Qué es lo que hago? Googleo, Googleo ok, ¿Dónde voy a entrar? No necesariamente al primero, sino al del fabricante yo sé que es un este entonces entramos y acá me dice, me da un overview de esta placa, ¿No? Es esta placa que tiene, que viene de esta familia, es un estero núcleo 144 y esto es como la familia de placas, ¿Ya? Porque puede haber la misma placa ¿Ya? La misma placa pero con diferentes microcontroladores ¿Ya? Entonces la familia de placas es núcleo 144 ¿Ya? Y este esta placa en específico tiene este microcontrolador ¿Ya? Entonces acá ya puedo ver cuál es el microcontrolador que contiene dentro es el STM32, L4, L5, ZI ¿Ya? Otros datos importantes acá vemos una descripción de la placa ¿Ya? Tac, tac, tac tiene un SMPS ¿Ya? Que es un módulo que está por acá el cual permite que es externo al chip sino que lo vamos a conectar y que va a permitir que podamos utilizar voltajes bajos para el chip el chip puede utilizar 3,3 voltios pero también puede utilizar voltios más voltajes más pequeños o corrientes más pequeñas pero y para eso necesitamos este módulo para poder utilizar esas modalidades ¿No? Tac, tac, tac acá ya podemos ver esto es importante ¿No? Los principales features tiene tres user LEDs ¿Ya? Entonces acá yo creo que ya podemos ver No, ya bueno lo mismo Estas tres son LEDs las cuales se van a encender a apagar cuando como nosotros programemos ¿Ya? Luego tiene me dice tiene dos botones de utilizador ¿Ya? Y un botón reset ¿No? Es un botón para el utilizador y un botón para resetear la programación ¿Ya? Y demás tenemos más informaciones ¿Ya? Generales pero y acá podemos ver un poco globalmente fíjense esto les va a servir acá presten atención para algunas preguntas del primer TP ¿Ya? Acá fíjense acá tenemos las placas núcleo 32 núcleo 32 estas son placas núcleo 64 y estas son placas núcleo 64 ¿Ya? Estos nombres hacen referencia a las placas ¿Ya? Esta placa que estamos observando ahorita ¿Ya? Puede tener diferentes chips adentro fíjense puede tener el F33ZE el L5 ZE el L4 ZG el Z etc 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 y el que nosotros estamos viendo ahorita específicamente es el L4 R5 ZI entonces puede tener este microcontrol pero puede tener otros más entonces misma placa pero con diferentes chips y acá tengo otra placa con menos oportunidades menos posibilidades ¿No? Más pequeña ¿No? Este tiene más posibilidades este debe tener dos users LEDs acá podemos nosotros con esto podemos conectarnos a un utilizar esto como si fuera un mouse ¿Ya? No vamos a poder hacer eso en el TP lamentablemente pero este tipo de placas nosotros nos conectamos a nuestra computadora y nosotros hacemos cosas acá conectamos un botón un joystick lo que sea y eso nuestra computadora la va a ver como si fuera un mouse ¿Ok? Entonces tiene más posibilidades estas dos no tienen esas posibilidades ¿No? Solamente conectar cables y demás ¿Ya? Entonces una placa con las posibilidades pero con chips diferentes pueden tener varios chips diferentes varios microcontrollers y esta es la que ustedes van a ir a buscar ya esta semana ¿Ya? Esta semana ya tienen que ir a recoger su kit van a tener una placa pequeña ¿Cómo se llama la placa? ¿O qué familia es la placa? Es núcleo 32 ¿Y qué chips pueden tener? Todos estos chips el chip que ustedes van a recibir es el L432KC ¿Ya? Y hay que aprender a leer las especificaciones ¿No? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué celeste? Y acá me dicen ¿No? Los amarillos son chips que están especializados en low power los celeste son chips que están especializados en high performance es decir cálculos bien poderosos ¿Ya? Entonces así tenemos que aprender leyendo ¿Ya? Entonces ¿Cómo se llama la placa? Los features ¿Ok? La documentación si quiero un datasheet de la placa pues me voy a documentación y acá buscamos y uno de estos es el datasheet ¿Ya? Y uno de esos es justamente en Neo hay un un datasheet de la placa que les he pasado y viene de acá tienen que ya tienen que tener la capacidad de llegar acá a documentos como el que les he dado ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hemos visto primero? La placa Ahora quiero ver en detalle el chip el microcontrolador ¿Cómo se llama? Se llama así Entonces hago esto Googleo Puff ¿Ya? Y llego al chip Entro ¿Ok? Y acá ya me da una descripción un overview de lo que es ¿Ya? Que aquí leo con más en detalle acá podemos ya ver algunas cosas interesantes más fácil de encontrar Por ejemplo ¿Qué periféricos ¿Qué voltajes tienen? Podemos utilizar ¿No? Desde 1,7 hasta 3,6 Luego ¿Cuántos ADCs tienen? Tiene un ADC de 12 bits que hace que hace data acquisition a esta velocidad 5 megasamples por segundo tiene 2 ADCs normales perdón 2 DACs ¿Ya? Etcétera etcétera Luego ¿Qué podemos reconocer? Acá me dice que puedes conectar estos clocks ¿Ya? Busquemos por ejemplo acá me dice que tiene 16 timers ¿Ya? Dos que están especializados para controlar motores ¿Ya? Y acá dos que son low power mods de 16 bits etcétera etcétera Entonces ya muchas de estas cosas son chino ahorita ¿Ya? Pero para el final del curso un 40% de esto ya no tiene que ser chino ¿No? Otra mitad va a seguir siendo chino pero ya tienen al final del curso ya tiene que haber cosas que tienen que entender ¿Ya? Y acá hay un nombrecito importante ¿Ya? Acá dice el core ¿Qué era el core dentro del chip? El procesador el CPU el cerebro el que se encarga de manejar todo lo demás ¿Qué core tiene? Un ARM ¿Ya? M4 Un ARM córtex M4 ¿Ya? Y acá las descripciones Entonces esto de acá es el cerebro que está dentro del chip ¿Ok? Tac, 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 tac Ya Esto de acá es el cerebro que está dentro del chip Luego quiero saber algo en detalle ¿Qué tengo que hacer? Datasheet Entonces abrimos el datasheet Y acá tenemos un documento de 307 páginas ¿Ya? Es súper el de ustedes si no me equivoco es de 100 páginas ¿Ya? Porque es un chip con menos posibilidades Acá tenemos de nuevo el overview ¿Ya? Lo mismo que hemos visto ahí con las cosas más importantes ¿Ya? Para resaltar Y digamos quiero que revisemos esto ¿No? ¿Qué es el ARM córtex core? Nos vamos a la página 18 Tac y leemos ¿No? Tac Tac es un procesador de la última generación ARM ¿Ya? Etcétera etcétera Luego es un procesador RISC ¿Ya? Esto de acá es RISC Reténganlo ¿Ya? Vamos a ver que RISC es una manera de catalogar procesadores ¿Qué más quería decir? Tac Tac ARM significa Advanced RISC Machine ¿Ya? Advanced RISC Machine ¿Ya? Ahora esto igual es importante que retengan ¿Ya? Tal vez pregunte algo de este estilo para notas altas AR el que hace el cerebro puedo anotar acá sí acá tenemos el microcontrolador el chip dentro del microcontrolador está el cerebro y acompañado de periféricas ¿Ya? El que hace el cerebro el core ¿Ya? que se llama en este caso ARM Cortex M4 el que lo hace físicamente es este fabricante STM ¿Ya? STM STM Microelectronics ¿Ok? Él lo hace físicamente pero el diseño el diseño el desarrollo lo hace otra empresa y esa empresa se llama ARM ¿Ok? y lo que hace este M lo que hace este M es comprar los derechos de lo que ARM ha desarrollado ARM desarrolla y le dice STM le dice mira quiero utilizar tu cerebro lo que has desarrollado como cerebro en mis microcontroladores entonces te paga restito y entonces STM puede utilizar todo lo que ha sido desarrollado para fabricar esto pero STM no hace el desarrollo no hace la ingeniería de lo que hay en todo esto sino ARM hace los diseños todas las especificaciones y STM simplemente dice ok me gusta quiero comprar y quiero utilizarlo en mis chips y lo compra y ellos fabrican y luego a ese cerebro le añade las cosas que él quiere los timers que él quiere los SPIs que él quiere los relojes que él quiere el tamaño de memoria que él quiere ya entonces la parte de los periféricos es bien relativamente único al fabricante del microcontrolador STM pero el cerebro es algo externo y de la misma manera que STM compra los derechos de este cerebro otra empresa por ejemplo Texas Instruments TI ya puede decir también este cerebro me encanta entonces también lo compro y también lo coloca en sus chips entonces un un microcontrolador TI puede que tenga el mismo cerebro que un microcontrolador STM y que otro microcontrolador etcétera etcétera pero lo que va a cambiar es todo lo demás porque ahí ya es más independiente cada uno le pone lo que quiere como periféricas ya esto es para ir un poco más en detalle de lo que es el cerebro de lo que significa ARM ARM es otra empresa ya entonces por eso sus cerebros empiezan con ARM y es es normal que encontremos un mismo cerebro en microcontroladores de diferentes fábricas ya parecido por ejemplo digamos tenemos dos fabricantes de vehículos ya y que no producen sus motores si no lo compran externamente los diseños y puede ser que dos un BMW y un no sé un Porsche compren un motor del mismo lugar digamos que creo que no es el caso pero para que me entiendan ok eh Rolls-Royce creo que hace motores de avión entonces ahí yo creo que se puede ver el caso que haya dos aviones fabricantes diferentes y que el Rolls-Royce les haya vendido el mismo diseño de motor ya dudas preguntas hasta acá ok ahora esto de acá lo borraremos si Luis te escucho dije ¿cómo supo qué compañía lo construyó? o es el primer nombre porque ahorita vamos a ver justamente ARM es la compañía y ahorita vamos a ir a la página de ARM también para ver otras especificaciones más detalladas entonces si acá si el cerebro empieza con otro nombre muy probablemente el comienzo del nombre sea la compañía que desarrolla el cerebro el diseño ya físicamente lo hace este pero el diseño todo eso lo compró de ARM ¿está claro Luis? sí ok ok me escuchan ¿me escuchan verdad? ok para cuando hacemos una introducción de un datasheet de este de este calibre algo bien importante es ir al diagrama de bloques ya entonces bajando 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 tiene que aparecer si es que no nos hemos pasado seguramente está más arriba acá está entonces este diagrama de bloques es bastante complejo porque el chip es complejo ya entonces por acá dice block diagram ¿no? entonces en el índice buscan block diagram ponen control F block diagram y llegan acá ok y acá ya tiene que tener la capacidad de detectar cosas que ya hemos ido mencionando ya ¿qué cosas podemos ver acá? acá yo veo que me dice flash hasta 2 MB acá me está hablando de la memoria RAM 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 que también es memoria de otro tipo todo este bloque todo este bloque me hace referencia a lo que es la memoria ok luego ¿qué más? acá ¿qué es lo que leo? GPIOs todos estos bloques es lo que hace referencia a los GPIOs ok sigo bajando sigo bajando y ¿qué veo acá? veo acá timers toda esta parte hace referencia a los timers acá veo SPI un SPI un user ¿no? ya y también veo dónde se puede conectar también veo estos nombres estos nombrecitos pero estos nombrecitos lo van a encontrar más fácil dentro de la pero estos nombrecitos son bien importantes para la programación time1CH ¿ya? entonces acá hay unos nombres que luego en la programación son importantes porque tienes que colocar esos nombres exactos para programar acá vemos otro bloque de timers etcétera I2C ¿qué era I2C? otra manera de comunicar ¿verdad? con sensores otro idioma para la comunicación ¿ya? entonces esto es es bastante complejo pero ya con todo lo que hemos charlado ya pueden detectar reconocer ciertas cosas no el 100% pero DAC Digital Analog Converter UART comunicación otro lenguaje de comunicación LP Slow Power Slow Power UART un UART especial que no te gasta mucha electricidad ¿ya? este WWDG es Watchdog Timer es un timer especial que lo vamos a ver en su momento y todos esos todos estos módulos se conectan a través de carreteras vean como carreteras y esas carreteras de conexión se llaman buses ¿ya? y acá que vemos lo que he estado justamente buscando el ARM Cortex M4 es el nombre del cerebro de este microtor es un ARM Cortex M4 ¿ya? y ese cerebro está acá descrito y este es el que va a comunicar con todo el mundo porque este es el que hace funciona todo ¿a través de qué carreteras? Flash todo lo que es memoria se va a comunicar a través del AHB bus hasta el AHB bus matrix a través de este esta carretera se va a comunicar luego ¿cómo se va a comunicar con los GPIOs? va a pasar por el AHB Advanced High Performance Bus y luego a través de este otro bus y acá a los timers ¿cómo se va a comunicar? va a venir por acá luego va a pasar al Advanced Peripherical Bus 1 para comunicarse con estos si quiere comunicarse con estos se va a ir por otra carretera Advanced Peripherical Peripheral Peripheral Bus 2 etcétera etcétera ya entonces los nombres específicos obviamente no se van a memorizar pero los conceptos generales si tienen que entender un cerebro que comunica con diferentes módulos que hacen diferentes tareas estas tareas vamos a verlos en detalle durante el semestre y cómo comunica no por arte de magia sino por carreteras ya y esas carreteras son los buses que son cables o si que no circuitos internos ya dudas preguntas una pregunta podría ser en un examen te doy este diagrama háblame descríbeme qué es lo que ves ahí qué informaciones rescatas ok dudas preguntas ok sí tengo una pregunta estamos viendo hace rato la arquitectura ARM pero me confundí un poco el hecho de ver la arquitectura Newman también en los microprocesadores y la Harvard Von Newman entonces o sea se podría considerar que estas otras arquitecturas también son empresas o solo ese tipo de no vamos a ver no sé si hoy pero si no mañana si nos da el tiempo Von Newman y Harvard no son empresas que desarrollen es una manera de catalogar los cerebros cómo funcionan los cerebros entonces cómo funciona un cerebro puede funcionar como Harvard o como Von Newman y vamos a ver eso en detalle que caracteriza cada uno ya es una manera de catalogar no son empresas ya y CISC no sé si has visto pero CISC y RISC es lo mismo son otras maneras de catalogar pero no son empresas y ARM si es una empresa que desarrolla un de manera RISC y si no me equivoco con arquitectura Von Newman ya pero tal vez me estoy equivocando tengo que revisar eso pero lo vamos a ver mañana entonces si yo agarro este de acá donde estaba lo que habíamos visto hasta acá yo creo este es el cerebro el cerebro se llama ARM Cortex M4 ¿Quién lo diseña? ARM ¿Qué tipo de cerebro es? Es un cerebro RISC y es un cerebro si no me equivoco repito voy a validar mañana Von Newman entonces es una manera de catalogar ¿Está más claro Luz? ¿La diferencia? Allá sí lo que me confundía es que también se lo allá no está bien ya está ok ok ya ahora les toca a ustedes no antes de que les toque a ustedes esto más veamos qué es veamos más información de ARM Cortex M4 jugubleamos ARM Cortex M4 ¿Ya? ahora fíjense ¿Qué es lo primero que sale? Developer ARM ¿Ya? entonces otra empresa ¿Ya? es otra empresa entonces entramos y acá sale este ¿Ya? este Microelectronics entonces este Electronics trabaja con estos tipos de cerebros ¿No? TI también trabaja con este tipo de cerebros vamos a ver después ustedes mismos van a ver pero es otra empresa que hace el diseño y los fabricantes Microelectronics les compran el diseño entramos y acá tenemos las informaciones más importantes ¿Ya? acá tenemos el diagrama que les he mostrado entonces dentro de este cerebro ¿Qué es lo que hay? hay todos estos módulos ¿Ya? que no los vamos a ver si es demasiado puntiagudo necesitamos ver más otros conceptos lo que sí queremos detectar y es importante ¿Ya? es la arquitectura ¿Ya? ¿Qué es la arquitectura? es la manera en que piensa ¿Ya? así como un alemán piensa de cierta manera y eso se refleja en su lenguaje así como un español piensa de cierta manera y eso se refleja en su lenguaje y en su manera de expresarse así como un boliviano piensa de cierta manera eso se refleja en su idioma en su manera de expresarse estos cerebros tienen una manera de pensar una manera de hacer los cálculos una manera de agarrar los bits etcétera etcétera y esa manera de pensar es la arquitectura y la arquitectura que tiene este es un ARMB7 esta es la arquitectura que tiene esto ¿Ya? y luego hay más detalles que de esto digamos ya no voy a hacer muchas preguntas pero sí necesito que sepan llegar a la arquitectura y que entiendan lo que es la arquitectura ¿Ok? Ah que algo más importante acá eso sería lo más importante entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar de compartir entonces hemos desglosado tenía el nombre de este tipo luego he encontrado el nombre de su microcontrolador y sus características ¿No? hemos entrado al datasheet hemos entrado al diagrama de bloque y luego hemos encontrado el nombre del CPU del Procore dentro del microcontrolador ¿Ok? y dentro y este Core ¿Ya? el nombre es Cortex-M4 hemos encontrado que arquitectura tiene que manera de pensar tiene que manera de calcular tiene ¿Ok? Podríamos decir que se desglosa de esta manera ¿No? Board tiene este nombre dentro del board está el microcontrolador que tiene este nombre dentro del microcontrolador está su Core está su procesador está su CPU ¿Qué nombre tiene? ARM Cortex-M4R y este Core este este cerebro tiene una manera de pensar ¿Qué manera de pensar tiene? Un ARM V7 ok entonces lo que tienen que hacer ahora es ir a Perusal vamos a Perusal rápidamente por favor un ratito ¿Qué hora es? tenemos hasta las 4 ¿No? Sí está bien nos da el tiempo eh vayan a la lectura 2 porque en la lectura 2 está esto sí vayan a la lectura 2 ya no a la 3 y vayan al último al último de la lectura compartiré mi pantalla para que se entienda ya entonces vayan a la lectura 2 y a la última parte donde está el documento que hemos trabajado la anterior vez igual ya y acá vamos a responder respuesta respuesta 7 ¿Cómo es? ¿Qué he puesto acá? respuesta pregunta 7 ok repito no vayan a marcar ustedes simplemente van a van a responder debajo de lo que yo estoy marcando ustedes no marcan nada vayan entrando vayan entrando solo hay 4 personas todos tienen que hacer la actividad respuesta pregunta 9 ya hay 12 personas en clases no solo hay 11 creo sí Adriana tiene 2 dispositivos entonces disculpe que le interrumpa ¿Cómo puedo volver a las lecturas anteriores? desde Neo ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás en Neo o en Perú? Ah ya 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 ahora sí gracias ya ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ya 12 personas 3 preguntas 4 entonces 4 entonces Adriana Candelaria Carolina y Diego responden las 7 ya Adriana Candelaria Carolina y Diego las 7 Emilio Ignacio Ignacio Luis y Luz responden la 8 y Micaela Rodrigo Wilson responden la 9 ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es la misma pregunta para todos solamente que son diferentes boards acá tienen un board el MSP EX 432 P 401 R aquí tienen LPC XPR ESEX 556 69 y acá tienen el EK 7 TM 4C 12K ¿Ya? Entonces ¿Qué tienen que hacer? Tienen que encontrar tienen que hacer un diagrama ya para empezar para empezar tienen que hacer indicar el nombre exacto del board ya el nombre exacto del microcontrolador ya el nombre exacto del CPU o core ya core CPU procesador ya que está dentro del controlador y el nombre exacto de la arquitectura ya los 4 elementos board microcontrolador core arquitectura así lo que yo les he mostrado lo mismo solo que para otro board para este de acá ¿Ya? y los otros para el otro de acá y los otros para el otro de acá ya por si acaso el 9 es la misma pregunta que el 8 y el 7 y el 8 ya solo que no no lo he escrito bien ¿Ok? Tienen que mencionar los 4 luego después de que colocan eso no se olviden colocar links de referencia de donde han encontrado la información ya ponen los links de donde han sacado esa información y aparte que no está indicada en las preguntas ¿Ya? Repito no está indicada en las preguntas pero tienen que encontrar el diagrama de bloque del microcontrolador repito el diagrama de bloque del microcontrolador como yo les he mostrado ¿Ya? y ese diagrama de bloque hacen una especie de screenshot algo así y rayan ¿Ya? como yo he rayado han visto que yo he rayado rayan y dicen ah este es el CPU ah estos son los timers ah esto es que maneja el power esto es la memoria ¿Ya? igualito que yo he rayado rayan a eso le sacan un screenshot y también lo suben como parte de la respuesta ¿Ya? son tres cosas repito tienen que encontrar el nombre exacto del board el nombre exacto del microcontrolador el nombre exacto del CPU core el nombre exacto de la arquitectura que utiliza ¿Ya? segunda cosa links de donde han encontrado las referencias ¿Ya? y tercera cosa del microcontrolador ¿Ya? específicamente del microcontrolador buscan el block diagram el diagrama de bloques rayan dice reconocen este es el CPU ah estos son los timers estos son los GPIOs estos son las RAM no sé detectan elementos que ya conocen los rayan escriben esto es tantos esto es tantos y sacan un screenshot y también lo colocan como parte de la respuesta ¿Ya? acá no aparece esto acá respuesta siete ¿verdad? acá les aparece la opción de colocar imagen ¿No? si insertar imagen insertan la imagen que han hecho ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas de la actividad? ¿Todo está claro? Wilson ¿Te escucho? Una consulta no sé si nos podría volver a mostrar la imagen anterior en donde está su mapa del board del procesador eh del eh como un esquema del diagrama de bloque ¿verdad? si cuando he buscado el microcontrolador he llegado al datasheet y he llegado está en las primeras páginas generalmente y se llega a un diagrama de bloques de este estilo ¿Esto verdad? eh no en su presentación Ah ya sé el slide lo tengo acá creo que lo tengo acá esto ¿Esto verdad? eh si eso ya entonces no se olviden nombre exacto del board nombre exacto del microcontrolador nombre exacto del procesador dentro del microcontrolador del core dentro del microcontrolador nombre exacto de la arquitectura de la manera de pensar que tiene el el core si no de acá te mostraré mejor por aquí le saques screenshot acá sácalo un screenshot si quieres algo así tienen que llegar y esto esto me imagino que lo que me pedí es Luis ok ok otra pregunta duda ok entonces trabajen y yo creo que hasta ahí 45 es suficiente hasta 40 y 45 unos 15 20 minutos ya 15 20 minutos hasta y 40 máximo y 45 comienza y y y y y